¡Suscríbete al canal! Sí señor, pero tengo que informar que esto es un costo extra. ¿Todo? Todo. Se maneja por medio de brazaletes. Ok. Le cuesta a $150 pesos o $13. ¿Qué pa' el diente? Yo creo que me voy por el de... ¿De queso con frambosa? Muchas gracias. ¿De queso? Sí, de pastel de queso. ¿De pastel de queso? Pastel de queso. ¿A verás lo llega a la gente o por qué es la convocción? Más que un por el tiempo. ¿La temporada? Ajá, por el tema que está. Sí, ¿verdad? No, y le da calor. No, no, no. Gracias por ver el video.